A ver, esto... Bueno, lo primero que me llama la atención es cómo las decisiones... Bueno, me llama la atención, pero tampoco me extraña. Las decisiones unilaterales que toma el Gobierno siempre suelen salir mal. Es decir, el Gobierno se le ha llenado la boca de cogobernanza, ha puesto parte de la responsabilidad en las comunidades autónomas, dicen vamos a salir de esto todos juntos... Este discurso en el que todo el mundo participa y todos nos apoyamos unos a otros. Sin embargo, como bien se dice, cuando quiero ponerme una medalla y a lo mejor quiero tapar el tema de los indultos, pues voy y digo que soy yo el que va a quitar las mascarillas. Y al final le sale mal, porque no ha escuchado a las comunidades autónomas, que en esto también tienen mucho que decir. Hablaba Fran, decía, bueno, lo lógico es que cuando llegue el verano van a salir los jóvenes a la calle. Según el mapa que acabamos de ver, hombre, pues España, que tiene un clima como el que tiene, que tenemos unas costumbres como las que tenemos. Se tendría que haber previsto esto de alguna manera. A lo mejor se tendría que haber hecho un poco más espaciado. Hubo comunidades, si no recuerdo mal, creo que el País Vasco estuvo también diciendo que no debíamos adelantarnos tanto. Hay gente que son socios o que sostienen a este Gobierno, que les dijeron, oye, vais muy rápido. Y sin embargo, tiraron para adelante. El Gobierno y el Presidente me dan la sensación de que en este caso han sido bastante poco precavidos y creo que debería haber sido muchísimo más. Y eso que la sociedad, y esta es otra reflexión que quería hacer, no se lo cree. Es decir, en redes sociales una de las cosas que más me sorprendieron cuando se hizo el cambio, se permitió ir por la calle en lugares abiertos sin mascarilla, era que la gente en redes sociales decía veo a un montón de gente con mascarilla, pero no se han dado cuenta que ya se puede ir.